Costalero A Jesús de mi sentir A Jesús de mi sentir Estoy triste y tú me alegras Y me haces de reír Cuando lloro me das fuerza Y me agarro más a ti Vente Cristo de Azuaga Que yo te quite el sudor Que yo te quite el sudor Y la sangre de los clavos Del hombre que te humilló Hoy le he dicho yo a mi madre Que Jesús viene a comer Que Jesús viene a comer Hoy le he dicho yo a mi madre Que Jesús viene a comer Porque donde comen dos También pueden comer tres También pueden comer tres Quiero yo curar sus manos Y también besar sus pies Por el daño que le han hecho Sin tener nada que ver Vente Cristo de Azuaga Que yo te quite el sudor Que yo te quite el sudor Y la sangre de los clavos Del hombre que te humilló Ya que te has venido a mi casa Vamos a hablarlo los dos Vamos a hablarlo los dos Ya que te has venido a mi casa Vamos a hablarlo los dos Porque hay en el mundo Y los niños sin amor Y los niños sin amor Y los niños sin amor A ti te echan toda la culpa De toda la situación Y no miran a la gente Que no tienen corazón Vente Cristo de Azuaga Que yo te quite el sudor Que yo te quite el sudor Y la sangre de los clavos Del hombre que te humilló Ya te queda poco tiempo Pa' poder estar aquí Pa' poder estar aquí Ya te queda poco tiempo Pa' poder estar aquí Ay mi Cristo de mi alma Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir No te olvides de Azuaga Que reza siempre por ti Porque tú eres mi Cristo Y yo lo quiero decir Vente Cristo de Azuaga Que yo te quite el sudor Que yo te quite el sudor Y la sangre de los clavos Del hombre que te humilló Lo healió El behavior en el centro De donde lo siguen Y como me показó El ego